La segunda carta del apóstol San Juan es uno de los 73 libros de la Biblia. Estoy refiriendo a la que debemos llamar Biblia Católica, porque hay que mencionar que existe también otra Biblia a la que se suele llamar Biblia Protestante. La Biblia Protestante tiene 66 libros, es decir, no reconoce a 7 de los libros de la Biblia. La Biblia Protestante, por ejemplo, no tiene los dos libros de los Macabeos. La Biblia Protestante no tiene el libro eclesiástico. Le faltan algunas secciones del libro de Esther y del libro de Daniel. Es decir, hay una diferencia. Pero este no es un día para explicar más sobre esa diferencia, sino más bien para contar que entre los 73 libros de la Biblia, es decir, de la Biblia Católica, hay uno que se llama la segunda carta del apóstol San Juan. Cuando uno aprende que la Biblia está hecha de libros, seguramente piensa que cada uno de esos libros tiene una extensión parecida a lo que es un libro en nuestro tiempo. Y la verdad es que si uno mira, por ejemplo, Ezequiel, o si uno mira Isaías, o si uno mira el eclesiástico, son libros de cierto volumen. Es decir, se justifica llamar los libros. En cambio, la segunda carta de Juan, toda la segunda carta de Juan, cabe apenas en una página. Y sin embargo, en esa página hay lecciones preciosas y son las que han aparecido en la misa de hoy. Primera, la relación que hay entre el amor y la obediencia a los mandamientos. En nuestra época suele mirarse el amor como una especie de sentimiento positivo, vago, un poco dulzarrón. Y sí, hay elementos hermosos dentro de ese sentimiento, pero para la Biblia el amor es mucho más que eso. Y entre otras cosas, lo mismo que estaba en el Evangelio de Juan, se nos viene a decir aquí. En el Evangelio de Juan dice Jesús, No cualquier sentimiento dulzarrón positivo, vago, merece el nombre de amor. Hay unos caminos, el amor ha tenido camino, y el amor quiere alcanzar unos resultados, y el amor quiere dar unos frutos. Eso es muy importante y lo dice la segunda carta de Juan. Otra cosa muy importante que nos dice, es que el conocimiento de Cristo, y si digo mejor, la vida en Cristo, está unida a la doctrina de Cristo. Yo no puedo decir que estoy llevando la vida de Cristo, si desconozco la doctrina de Cristo. Y esto significa tres cosas por lo menos. Significa que tengo que conocer al Señor, conocerlo a Él. Segundo, significa que tengo que conocer lo que Él ha enseñado. Y tercero, que tengo que reconocer esos mandamientos, esa palabra del Señor, en mi propia vida. Eso es ser cristiano. No es simplemente decir, Cristo es mi inspiración, es mi modelo, yo soy de Cristo. No. Cuando se habla de ser de Cristo, es porque se puede leer en mí lo que Cristo enseñó. Eso, entre otras cosas, nos enseña un libro que tiene una sola página, y que se llama la segunda carta del apóstol San Juan, en el Nuevo Testamento, y en la Biblia de 73 libros. Gracias.